No encuentro la forma y el momento Decirte lo que siento Los nervios me traicionan No puedo, no puedo Mi alma se atormenta Cada día más y más Mi alma se atormenta Cada día más y más Cada día más y más ¡Es el estilo! ¡Localidad! ¡Contocha Estudios! Entre broma y broma Confundí la amistad Y me enamoré de mi amor Lo acepto, soy cobarde Pero soy la que te ama de verdad Lo acepto, soy cobarde Pero soy la que te ama de verdad Me duele que no pueda tenerte junto a mí Amarte, quererte para nunca separarnos Me duele que no pueda tenerte junto a mí Amarte, quererte para nunca separarnos A bailar y gozar A bailar y gozar La familia Cagahua El cuantosini Zapateadito, zapateadito Zapateadito, zapateadito 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 Por tomar estoy sufriendo Por acabar estoy sufriendo Por acabar estoy muriendo Tenerte jamás ya podré Amarte jamás ya podré No es fácil Vivarte en otra persona Cuando tienes a alguien Te metido en el corazón Así es Enamorarse es fácil Pero cuando te traicionas Es tan largo La decepción Que sigan bailando Sí, sí Que sigan gozando Así, así Que sigan bailando Sí, sí Con Lunes Es un grupo Bar de Amor Bar de Amor Bar de Amor Gracias por ver el video.